¡Jeje! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siempre olvido decir esto! Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡Digan conmigo! ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡M-I-C-K-E-Y-A! ¡M-O-U-S-K! ¡Ese soy yo! ¡M-I-C-K-E-Y-A! ¡M-O-U-S-K! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Presentando a... ¡Dona! ¡Daisy! ¡Aquí! ¡Goofy! ¡Aquí! ¡Pluto! ¡Woo! ¡Mini! ¡Aquí! ¡Micky! ¡Aquí! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡M-I-C-K-E-Y-A! ¡M-O-U-S-E! ¡La casa de Mickey Mouse de Disney! ¡Ja!